Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Nos encontramos en Elflane al 800. Elflane al 800 es entre Otto Guedecki y la traza de Donnelli, frente al shopping para ser más claros en la definición. Aquí hay una obra bastante importante de un par de pisos que están en pleno desarrollo, en pleno trabajo, y temprano a la mañana fue alertado personal de la policía provincial, de la policía de Río Negro, a partir de lo que jurisdiccionalmente corresponde a la comisaría segunda, acerca de un robo registrado justamente en la estructura de esta obra. Bueno, a las ocho y media tomamos conocimiento, sí, por parte del encargado de la obra, como bien vos lo dijiste, de que tenían el faltante de un motor de un elevador que hace, o sea, para llevar los materiales hacia la planta alta. Es así que el personal se presenta en el lugar, sí, constatando que efectivamente faltaba el motor del elevador, el cual, por lo que manifestaba el encargado de la obra, ayer, 18 horas, en el momento que se retiraron, el mismo estaba, y hoy cuando fueron a las ocho de la mañana ya no se encontraba. Trabajó el personal del gabinete criminalítico, como vos lo dijiste, para determinar si se encontraban algún tipo de huellas, en virtud de que no se observa nada dañado. O sea que se trataría de un hurto, ya que no se rompió nada y tampoco se ejerció fuerza sobre ningún elemento para sustraerlo. Tampoco había, o al menos en apariencia, uno no está en condiciones de certificarlo, ustedes seguramente podrán hacerlo mejor que nosotros, no había entradas a la obra forzadas, no parecían los portones dañados. Justamente es lo que el trabajo que hizo es criminalística, determinar si se había dañado algo. En este caso resulta muy peculiar, no, en virtud de que no hay nada dañado. Aparte del motor del elevador, ¿se denunció algún otro faltante, alguna herramienta, algún material? No, nada. Únicamente el motor, después del resto de las herramientas que tenía la obra se encuentran en el lugar.